Ya que está en mis dedos, ya está caído Como en la vida ya no hay que confiar en persona ni nada Esto me pasó cuando estaba yo en una vuelta rara Mi mejor amigo se soñó, la policía me dio pa' que me pillara La película le resultó, con la plata se quedó y ahora estoy parando ganas Y que son amigos y no son nada, no son nada, no son nada Son una partida de conocidos, que al final de cuentas algún día las van Son amigos fieles al dinero, son unos traicioneros, son unos paliceos Con pared freíde, un pared quitido, como pelado Ya que también hay un pared hito Aquí estoy bien triste en la oscuridad, con ganas de llorar, viviendo la luz del cielo Que me brinde la libertad, ya no aguanto más, ay Dios mío este cielo Y que son amigos y no son nada, no son nada, no son nada Son una partida de conocidos, que al final de cuentas algún día las pagan Son amigos fieles al dinero, son unos traicioneros, son paliceos Que se abran los tosillos, que se abran los tosillos, pa' afuera, pa' la calle, pa' afuera, pa' la calle Son amigos del dinero, no son fieles al traicionero Con la vara, hay que darle, con la vara, hay que darle, pa' afuera, pa' la calle, pa' afuera, pa' la calle, pa' afuera Y se oí yo Y que son amigos y no son nada, no son nada, no son nada Son una partida de conocidos, que al final de cuentas algún día las pagan Pa' afuera los tosillos, que se abran los tosillos, que se abran los tosillos, pa' afuera, pa' la calle, pa' afuera, pa' la calle Son amigos del dinero, no son fieles al traicionero Con la vara, hay que darle, con la vara, hay que darle, pa' afuera, que se laque, que se vaya, que se laque Mi mejor amigo se tosió, la policía me echó, pa' que me pillara La película le resultó, con la plata se quedó, y ahora estoy pagando ganas Que se abran los tosillos, que se abran los tosillos Ey, 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 ¿qué está pasando? La ley, correito, corre Ahí está, Beni любимOS Boa llevamos para cuatro, que se abran los tosillos, que se abran los tosillos Como si se abran los tosillos pero no sabras, no sabras, no sabras, no sabras, no sabras Aussi que su spirits la lección de Dios, quien salta un pecado